Hola, muy buenas a todos locos de nada, bienvenidos aquí a un nuevo vídeo, una nueva historia, una nueva mierda de aquí, de Phoenix Wright, Yashuiz for All. Vamos con la investigación, que vamos a investigar absolutamente todo. Muchas gracias por traerme a casa, señor Nick. De nada, de todas formas tenía que venir hoy a examinar unas cuantas cosas, muchas. He pensado un poco sobre esto, ¿cuál has pensado? Si Maya la mística no mató a ese hombre tan simpático, creo que no lo hizo. Sí, sí, por supuesto, pero si no lo hizo, tuvo que hacerlo otra persona, ¿no? Ese tal asesino. Eso es, pues, vas por un muy buen camino, al paso que vas, vas a quitarme el puesto. Oh, vaya. ¿Qué le pasará? Parece triste. A ver, el juicio de hoy. ¿Qué te ha parecido tu primer juicio? Me ha sorprendido mucho. Nunca había visto a tanta gente. Oh. Y Maya la mística parecía tan pequeña y indefensa. Bueno, Maya es bajita de por sí, así que sí. Y luego esa mujer cursi con chorreras. ¿Eh? ¿Horreras? Oh, se refiere a Francisca. Era tan maleducada. Actaba como si ya hubiera decidido que Maya la mística la había hecho. Maya, mañana pienso decirle lo que opino sobre ella. No me perdería el juicio mañana por nada en el mundo. Hmm. ¿Por qué acoso a esta señora Maya la mística? Es fiscal. Lo contrario a un abogado. Debe demostrar que la gente es culpable. No le importa si la gente es inofente. Solo le preocupa ganar. Eso es terrible. Pero, pero, en realidad es una fiscal buena con su corazoncito adentro, ¿no? Eso no existe. Todos los fiscales son iguales. Bueno. Él podría haber llegado a convertirse en un buen tipo. Tarde o temprano. ¿Él? ¿A quién se refiere, señor Nick? Es la persona en la que habla Maya la mística. El señor no sé qué. Hmm. Fue hace mucho tiempo. Además es... Bueno, no todos los fiscales son iguales. Pero bueno, aquí sí. Fue hace mucho tiempo. Ya no están entre nosotros. Aunque son bastante raros. He de decir. Algunos de ellos son graciosos. Se aferró demasiado su ridículo orgulloso. Y ego. Diría. Ridículo ego. Orgullo. No. Diría que es orgullo. Eso ha sido ego. Y murió por ello. Hmm. Vaya. Qué pena. Por cierto. Hmm. Sí. ¿Qué ocurre? Por casualidad. ¿No tendrás alguna idea sobre quién es el asesino, verás? ¿Por qué me preguntan a mí? No. Es que antes estaba pensando. Yo no vi nada. Y ya no vio nada, ¿eh? Por cierto. Durante el asesinato. ¿Dónde se sabe si sí que hacía? Y además de todo ello. Esta llave. ¿Cuándo la encontraría? Acabo de darme cuenta de que no te he preguntado lo que hacías en el momento del crimen. Hmm. Perse. ¿Dónde estabas y qué hacías cuando se produjo el crimen? ¿Ah? Eh... ¿Qué hacía? Eh... Yo no estaba haciendo nada. Viene bastante mal. Pues... Decídmelo en pos baja. No se lo daré a nadie. Lo prometo. Pues decirme... Oh. Ah. Hmm. Supongo que ha notado mi mentira. Sí. Totalmente. No puedo mentir. De verdad, señor Nick. En fin. Pobre tida. Es una niña. Hacia acabó. En fin. Vamos a la sala de meditación. Yo creo. O bueno. La presentamos también. Hmm. También podríamos... Hmm. Preguntarla por la llave. Que es la que nos rodea. A pocos me dice eso también lo mismo. En cuanto a esta llave, Perse. La encontraste el día del asesinato, ¿verdad? Hmm. Sí. Es muy importante que seamos dónde apareció la llave. Así que dime, Perse. ¿Dónde la encontraste? Hmm. La encontré en el incinerador. El incinerador, eh. Hmm. ¿Se refiere a que hay en el jardín? La puerta que tiene estaba un poco abierta, así que eché un vistazo. ¿Cuánto ocurrió eso? Hmm. Después de la acanitación. Cuando todo el mundo fue presa del pánico. Hmm. Hmm. ¿Se lo va a enseñar a Nick? ¿Sí? ¿Se lo va a decir a mi mamá? No. ¿Te refieres que se se lo va a contar Morgan lo que hiciste? Hmm. Si se entera de que estuve jugando con los restos de la basura, me dará una azotina. No, azotina, perdón. Sí, bueno. Le va a dar. Ah. Bueno, entonces mejor lo mantenemos en secreto, ¿vale? Hmm. No hice nada, ¿eh? Parece un buen lugar para seguir buscando. Bien. Pues ahora vamos a tener que buscar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. La acanitación. No se ha hecho. Ah. Está totalmente vacía. Esto es sitio. Se supone que hoy había prácticas. Pero supongo que ya han terminado. Hmm. Vamos a buscar en la senda sinuosa, que aquí es donde estaba el incinerador. Eso no estaba. Hey. Hay alguien justo junto al incinerador, parece que me ha visto. Y viene corriendo a toda velocidad hacia mí. Hey. Hola. Uh, uh. O sea. Uh, uh. Usted se es el endista, ¿eh? Si no. En realidad soy Fenix Wright, abogado. Me haré de volver a verla. Oh. O sea. En Black Cortez, pero bueno. Entonces me toca a mí. Yo también me alegra de verlo. ¿Qué le ocurre? Le noto sin aliento. O sea. Mmm. Mmm. O sea. Se desfilea. Es que no estoy súper contenta. Y soy como súper excitada por estar aquí. ¿Escitada? Sí, o sea. Es que hay tantas cosas que veréis como todo súper auténtico. Esta niña es tonta. O sea. Eh. Por ejemplo. Por eso es alguna de allí. O sea. ¿Sabe algo sobre ella? Lo único que veo es una cerámica resquebrajada. Madre mía. Creo que no me voy a dejar en plan ni 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 ni. Ni examinar a lo mejor. Eso es. ¿Cuál es el hijo que encontró la llave dentro del señalador? Creo que debería echar un vistazo al interior. ¿Qué? ¿Esto pertenece al traje de malla? Está manchado de sangre. Es un trozo pequeño perro. Mmm. Es una nata muy antigua. Contiene a ciencias de alguien que murió hace mucho. Pasa a ser alguien con una historia tan larga. Muy larga. Aparte de eso no tiene mucho interés. Mmm. Creo que no hay mucho más interesante. No. Esto ya creo que ya lo vimos. Vale. Creo que me quedaba por ver la cámara de canalización. Aunque creo que no sé si veíamos ahora algo. Parece que Morgan también está aquí. Pero todavía no me ha visto. ¿Qué hace? Parece que está hablando con una foto. No lo ves. Echa un vistazo a tu alrededor. Por fin ha llegado mi oportunidad. Llevo tanto tiempo esperando a este día. Eso es prepárate querida Misty. ¿Qué demonios? Yo no ando ahí. ¿Qué? ¿Qué es ese señor Wright? Eh. Por si es esa foto que estaba mirando hace un... Oh. Hoy ha sido ese evento de un amable caballero. He oído que lo ha hecho muy bien. Oh, sí. Gracias. Siento muchísimo no haber podido ir hoy al juicio. Hace de mis disculpas. Tenía una fita previa. Ya que hoy debía ocuparme a sesiones de entrenamiento. Me da impresión de que no le apetece nada hablar sobre la foto. Y todo por culpa de que la maestra no puede estar aquí con nosotros, ya sabe. Por eso un miembro inferior de la subfamilia como yo debe ocuparse de esto. Ve a mí que quiero. Vamos a hablar con ella. Oye. ¿He recordado alguna otra cosa sobre la sesión a dos? No, ya le he dicho todo lo que sé. Cuando Lota y yo fuimos a llamar a la policía, estuvo todo el tiempo en esta sala. Sí, por supuesto. Sube a juntar Maya y la mística todo el tiempo. Ejecuté la técnica de sesión de espíritus y tras ella la sostuve entre mis brazos. Eso ya lo dijo ayer. ¿Ocurió alguna cosa más? Me gustaría decirle que sí, pero fue todo lo que ocurrió. Pero vamos a tener más información. Supongo que finalmente no ocurrió nada. Lamento haber jugado con sus esperanzas. ¿Por qué tengo la presión de que se ha pitoreado de mí de la peor manera posible? En fin, en cuanto al entrenamiento, los estudiantes practican todos los días. Sí, así es. ¿Tuvieron un día libre después del asesinato? Naturalmente, pero... Y supongo que tanto Maya como Pearl se han pasado por este entrenamiento. ¡Señor Great! Ah, sí, sí, sí. Wow. Se ha puesto hecho una furia en el momento. ¿Cuántas veces tengo que decírselo? Para que no entienda, mamá el caballero. Dirigirse a ellas como Maya la mística y Pearl la mística. No siendo, quería decir, Maya la mística y Pearl la mística. Espere, lo siento, pero Pearl la mística no es un poco demasiado. Siguiente pregunta, por favor. Madre mía, se está comportando como un negro con este asunto. Recuerde vigilar no solo lo que dice, sino como lo dice el amable caballero. Así que la maestra es la madre Maya, ¿verdad? Misty la mística es una medium brillante. ¿Y dónde se encuentra? ¿No estamos seguros? ¿No están seguros? Hace 16 o 17 años, Misty la mística tuvo un problema de organizar un espíritu. Y desde entonces, simplemente desapareció. En cualquier caso, no creo que vuelva a este pueblo. Y dentro de 4 años, su nombre será borrado de este pueblo para siempre. ¿Borrado? Se considera que las personas que llevan fuera del pueblo más de 20 años están muertas. Oh, entiendo. Y a ella le quedan 4 niños para eso. ¿Cuántas de su cura se nombrará una nueva maestra de la aldea Kurai? ¿Y? Se suponía que Maya la mística iba a ser la siguiente maestra. Sin embargo, con este asesinato me temo que... Debo estar alucinando. Por un momento me ha parecido verlo reírse. Ah, sí. Vamos a hablar con la señorita. Pim, pam, pum. De la sentación de Mosa. ¿Hay alguna especie de leyenda sobre esa urna? No, super sí. O sea, es como el tesoro de este pueblo. Oh, no lo sabía. Y está como sellado dentro de esa urna. ¿Esta? ¿A qué se refiere? O sea, ya sabe. El espíritu de Ami Fei. ¿Ami? ¿Fei? ¿Quién es esa? Pero, o sea, señor Smith. ¿Qué se le va la olla? Todos conocen a Ami. La mística fue la creadora de la técnica de calentación Kurai. Tampoco necesito que se falle conmigo. Así que, o sea, mientras su espíritu viva como en esa urna, el poder espiritual de la familia Fei se mantendrá. ¿No es hiperromántico? ¿Eh? ¿Hiperromántico? Si esa urna es tan importante como dices, podría ser una pista crucial. Yini, quería preguntarle por el asesinato. ¿Asesinato? Sí, el del Dr. Grey, ¿recuerda? ¿Y qué hubiera otros? ¡Oh, ese! Es que debería haber empezado por ahí, o sea... Verac, es que no sé súper nada porque yo estaba cómodo mío en la habitación lateral. Vaya, eso no me sirve. ¿No te hago una cosa? O sea, por favor, que súper aburrimiento. No tengo nada que ver con el doctor mega rollo del asesinato. Sí, sí, ya. Solo le habló al Dr. Grey de la de Akura y ninguna relación con él. Aunque solo fueron conocidos eso que dices que lo conocía. Además, su hermana que murió en aquel accidente era enfermera en su clínica. Muy bien, ¿por qué no me ha hablado sobre el accidente mortal de su hermana? O sea, ¿por qué cree que tiene algo que ver con esto del asesinato? Todavía no lo sé, pero tengo que seguir en todas las pistas que tengo. Ah, dale. ¿Un psicocantrato? O sea, ¿qué pasa? Pase con el instalar algo para hacer que cante sobre este asunto. Ay, madre mía. No sé si puedo mostrar algo o no. No. ¿La habitación lateral a lo mejor? ¿Aquí habrá algo? Hoy también hay varias camas puestas. Será mejor que duerman por ahora. Ok. No hay absolutamente nada. Puedo registrar el... Esto no lo he registrado antes. Este uno lo único que veo son un montón de grietas. Pero supongo que el espíritu también puede vivir en el espacio entre las grietas, ¿no? ¿Qué tiene escrito? I am. Qué raro. ¿Desde cuánto es yo soy? Bueno, yo me lo apundo. Ok. Bueno, tenemos varias pistas. A lo mejor... Malo. No. Estoy pensando, ¿eh? Con esa mujer no creo que pueda hablar muchas con más cosas. No, el día con ella... Es hablado yo todo, ¿no? Sí. No creo que tenga pruebas de lo suyo. A lo mejor puedo preguntar a Maya. Hola, Nick. Estaba esperando. Parece tan indefensa. ¿Y? ¿Y? ¿Qué tal? ¿Qué has averiguado? Bueno, unas cuantas cosas. Se me van a desgastar los ojos, Nick. Ya no puedo llorar más. Necesito un poco más de tiempo. Te prometo que mañana todo tendrá sentido. No siento, Nick. Cada vez que te veo, lo único que hago es causar problemas. En fin, el juicio de hoy. ¿Qué tal ha estado? Me refiero al juicio de hoy. Ha estado fantástico, Nick. Cada vez que parecía que todo había fallado, conseguía estar la vuelta a la tortilla. Apuesto que sería una fantástica película de Hollywood. No seas bomba. Tenemos que concentrarnos en el juicio. Vamos a ganarlo, Maya. Muchísimas gracias. En serio. Oye, Nick. La persona que dispara el Dr. Green no fui yo, ¿verdad? Claro que no. Pero eso también de inocente. Si eso fuera cierto, me pondría contenta. Pero no había nadie más en esa sala, además en nosotros todos, ¿verdad? Bueno, miraste detrás del tiempo. Me eché un vistazo rápido, pero allí no había nadie. Eso es exactamente lo que dijo. Mismo que dijo Lota. ¿Nink? ¿Sí? ¿Por qué crees en mí? ¿Por qué crees que yo no maté a Dr. Grey? Por algo que Mia me dijo. ¿Mi hermanita? ¿Qué te dijo? Dijo que los mediums no pueden soñar. Durante una calinización no puedes soñar porque tu alma no está contigo. Ahora que lo mencionas... Espera, entonces... ¿Es verdad que soy...? Tú no eres la auténtica asesina. Creo que quizás incluso antes de llamar al espíritu, fuiste drogada. ¿Drogada? Creo que todo estaba planeado desde el principio. Y a ti te tendrían una trampa para inculparte del asesinato de Dr. Grey. Eso es... Eso es... Quería preguntarte una cosa sobre Perls. ¿Perlín? ¿Qué pasa con ella? Da igual lo que yo haga. Ella no me responde. Quiero saber qué hacía en el momento del asesinato. Espera, Nick. No creerás que lo hizo ella, ¿verdad? No, no, nada de eso. Ella nunca haría nada así, me oyes jamás. Es una niña genial y muy mona. Y genial. Y muy mona. De verdad que no pensaba que ella fuera la asesina ni sí. Pero está claro que oculta algo. Estuviste ese día con ella, ¿verdad? Sí, las dos juntas. Estuvimos jugando con su pelota. ¿Una pelota? Pues un callejón, si se le da. En cuanto a la pelota, no tiene nada de especial. Es una simple pelota vieja. Creo que todavía estaba jugando con ella cuando comencé con la canalización. A Perlín le encanta jugar con esa pelota. Le encanta jugar con esa pelota, ¿eh? Cuando quiere cogerla, siempre va a buscarla al baúl. Ah, el baúl, ¿eh? Sí, Perlín se esconde allí dentro. ¿Conoces la habitación lateral? Hay un baúl allí dentro. Es muy grande, así que... En cuanto lo veas, sobras de lo que me refiero. El baúl de la habitación lateral, ¿eh? ¿Hara que investigar ese baúl, niño? Sí, señor. ¡Hala! Vamos a baúl. ¡Ole, Lota! ¡Aaah! ¡Espera! ¡Por favor, Lota! Se ha ido corriendo en la mansión. ¡Lota! ¡Aaah! ¡Ey! ¿Te he dicho que te dejes de seguirme, oyes? No sé más que basura. Si me pones los ojos encima, te convertirás en polvo. Te... ¡Eh! ¡Hola! Yo voy a la habitación lateral. Estos me están seguros de que vieron a correr en esta dirección. Pero no puedes estar aquí. Ah... Tienes el agua en el baúl. Entonces, ¿qué hacen en el suelo? En la caja de ropa es la que suele estar la pelota de perna. Me pregunto qué habrá dentro. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué hacía ahí dentro? ¿En qué estaba pensando? Soy una mala persona. Una pasura humana. Necesita a una mujer en la que meterme. Así que se metió en esa caja de ropa... Porque no había ningún agujero en la mano. Lo que faltaba... Eh... Hay un agujerito en este baúl. Y está... A unos 20 centímetros del suelo. A la misma altura que el agujero del bebé, pero entonces era... Bueno, madre mía. Cuántas correlaciones. Madre mía. Madre mía. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido de vuelta a la... Hasta la alimentación? Bien. Oh, señor Nick. Esa persona acaba de pasar corriendo por aquí. ¿Qué persona? Mmm... Ya sabe. La persona con el pelo como una nube de algodón dulce. Ah, se refiere a la otra. Dijo... No me miren con esos ojos, pero... Yo no doy miedo, ¿verdad? No creo que se refierese a eso. Oh, ya bueno. También quería que le dijera... Me largo en un viaje en busca de mí misma. Así que... No te molestes en buscarme. Oh, bueno. Gracias. Y nada. Ay, qué mona es. Tienes razón, Maya. Es super adorable. En fin. Pobrecilla. Creo que tengo todo. La pelota ya la tengo. Perlin. Tu pelota. A ver. Per. Tienes que decirme lo que estabas haciendo cuando se produjo el crimen, ¿vale? ¿Y qué pasa si no puedo contárselo? Entonces lo adivinaré. ¿Qué te parece eso? ¿Eh? ¿Puedo hacer eso? Tú me irás diciendo si yo acierto, ¿vale? Sí. Está bien. En cuanto a ser brujo del asesinato, tú estabas aquí, ¿verdad? Estabas en la senda sinuosa, eso seguro. Estabas aquí, ¿verdad? ¿Verdad? En la senda sinuosa. ¡Guau! ¡Lo ha adivinado! ¿Entonces me lo contarás ahora? Mmm... Lo siento. Todavía no. Madre mía. Muy bien. ¿Y ahora? Vale. Creo que sé lo que estabas haciendo allí. ¿Sabes tantas cosas? Bueno, soy abogado, ya sabes. ¿Qué estaba haciendo Perl en la senda sinuosa? Hombre, jugar, eso desde luego. Seguramente jugar. Estabas jugando con esta pelota, ¿verdad? Así es como lo has sabido. Maya me dijo que te encanta jugar con la pelota. Mmm... Sí, te estabas jugando con ella. Muy bien, ¿y entonces? Ocurrió algo, ¿eh? Algo muy malo. ¿A qué se refiere con algo? No ocurre nada. Ya sé. Mientras jugabas con la pelota ocurrió esto. Esta urna es un tesoro del pueblo, ¿verdad? Y el espíritu de la fundadora de la técnica Kurain se encuentra sellado dentro, ¿no? En sí. ¿Y qué es esto? Está toda resquebrajada, ¿no? Incluso tiene algún trocito. Por favor, no se vuelve de mí. Pero rompiste la urna sagrada, no sé si. Y... La pelota se estrelló contra ella y la derribó, ¿verdad? Y si Morgan se enterase, se faltaría muchísimo, ¿no? No está defendiéndose. No está defendiéndose. Creo que esta vez se ha dado en la diana. Pero lo raro es que el candado no se haya roto ya. Es una urna muy vieja, ¿verdad? ¿Eh? Es tan vieja que no es nada raro que tenga alguna grieta. Su voz está teblando. ¿Cómo puedes saber que la urna se rompió? ¿Cómo puedo saber que la urna se rompió? ¿Se nota? Porque se pone... En plan, ese aim me. Y pone I aim, literalmente. A lo mejor en perfiles está. Ah, sí. ¿Quién creó la técnica de canalización Kurain? Fue a mí, la mística, o a mí, no sé cómo se dice. Eso es. ¿Y cómo se deletrea su nombre? ¿Lo sabes? ¿Cómo se deletrea su nombre? No lo sé. Se deletrea a M I. Y me parece bastante raro cuando vi I am, o I am, escrito la urna. Así que me di cuenta de que alguien venía que haber roto la urna. Y sigo Bokone con el nombre al volver a recomponerla. Pobrecito, está mirando el suelo. Ahora me siento mal. Más o menos cuando vaya la mística, inició seguida su canalización. Yo estaba en la senda sin unza jugando con mi pelota. Y fue entonces cuando rompiste la urna. Sí, yo la rompí. Dejé escapar al espíritu de Ami, la mística, por el occidente. No te preocupes. Morgan no se va a enterar, ¿vale? Soy una niña mala. Pero no puedo aguantar la risa. Romper un tesoro del pueblo es imperdonable. Creí que a lo mejor me obligarían a irme del pueblo. Las fiestas eran bastante grandes, así que... Fiestas que ya podrías pegar de nuevo y que nadie lo notaría. Mmm, sí. Encontré el pegamento y me fui al corredor. Y allí arreglé la urna. ¿Al corredor? ¿Te refieres a la senda sin unza? Sí. La canalización ya había empezado, así que pensé que nadie pasaría por allí. Mmm, entiendo. ¿Y cuánto tiempo trataste? Tuvo que ser una reparación bastante complicada. Y... Sí, soy bastante hábito con las cosas espirituales, pero en lo que se refiere al trabajo humano, tengo mucha menos gracia. Cuando terminé de arreglar la urna y levanté la pista, le vi entrar en la mansión. Eso fue más o menos cuando Lotte y yo volvimos tras avisar a la policía. Al verlo, recogí las cosas a todo correr. Mmm, señor Nick. ¿Qué ocurre, pel? No, me da nada de esterrar, ¿verdad? No, hombre. No creo que vaya a ocurrir nada de eso. Seguro que Ami, la mística, está encantada de haber salido de esa una tan pequeña. Ya, eso espero. Nunca me ha herido allí en el final final. Uf. Bueno, una sagrada actualizada. Bien. Creo que... Por lo menos ya tenemos una parte. Ah, se encuentro a Lota. Ah, creo que he encontrado todo lo que he podido. Pero no entiendo cómo encajan las piezas. Él. Es una simple coincidencia de que ni mini esté aquí. Oye, amigo. ¿Cómo puede ser que el espíritu de él que quería invocar el Dr. Griff fuera esa enfermera? Y que resultase ser la hermana de Innie es demasiado conveniente. Oye, Furnix, te estoy hablando. Ojalá supiera algo más sobre Innie, pero ¿dónde voy a encontrar esa información? Ah, ya entiendo. No puedes perder el tiempo con basura como yo. Ese es el señor todopoderoso. Ah, Lota. Ah, por fin te has enterado. ¿Qué es que tenía un mosquito zombándome en la oreja? Aunque no entendía nada. Bueno, te voy a admitirlo. Tú sí que sabes de perseguir a la basura. Vamos. Que muchas gracias por perseguir a este tiendome montón. Eh, gracias. Pero ya sabes, pierde el tiempo. Me vas a regalarle bien sola. ¿De qué estás hablando? En cuanto a seguir o perseguirlo, lo que sea, no es lo que haces tú. Bueno, vea, vaya, no eres totalmente un caballero con el corazón de una dama, eh. Tú tampoco eres la seductora número uno del mundo, tía. En fin, ¿por qué estás corriendo? Mía, siento un montón lo de hoy. Cuando me ha acelerado con algo es imposible tenerme. Ha hecho mucho daño a Mayanota. Supongo que no podrás perdonar a una chica como yo. ¿La perdono o no la perdono? Hombre, tampoco soy tan cruel. Tampoco soy tan cruel, voy a perdonarla. Venga. Bueno, supongo que sí. Después de todo, también ayudo a Mayan. ¿No? ¿En serio? Sí, en serio. Ah, menos mal. ¿Todavía? ¿Todavía? ¿Qué? No, 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 nada. Nada, nada, nada. Solo hablar conmigo mismo ya sabes, tonterías. En fin, Nota Heart. A su servicio. Compartiré contigo tal porquería que he descubierto. Gracias. Oye, no te he sorprendido, ¿sabes qué? Te voy a dar toda esta información gratis. Nota no hace todo el dinero, seguro que es un clon alienígena. En fin, ¿el asesino? Sin Mayan no es la auténtica asesina, entonces. ¿Quién crees que es, Lota? Te hablo, no es obvio. ¿Es esa fanática del oculto? ¿Se refiere a Inimini? Bueno, no podría haber sido otra persona, ¿no? Esa abuela, antes tú y yo, estuve todo el tiempo juntas. Así que Lota sospecha que es de Ini. ¿Lo que significa que a lo mejor tiene algún dato sobre nuestra mistrisa, Ini? Hmm. ¿Qué opinas sobre Ini? Esa es Ini, ¿verdad? Sí, me preguntaba si sabrías algo acerca de esta chica. Hmm, claro. En realidad la vertegué un poco el otro día. Su hermana es la chica con la que el doctor Gray quería hablarle al otro lado. Sí, eso ya lo sabía. También he oído que Ini fue la que habló al doctor Gray de la de Akura y no. No te parece, es una joven engañosa. Sí, si quieres saber mi opinión. Oye, ¿quieres que te cuente más cosas sobre ella? Claro. Tratará más. ¿Qué sabéis sobre ella? Sobre Inimini. ¿Hablando de Ini, tienes más información sobre ella? Claro. Bien. ¿De qué se trata? Ajá. Te va a costar y te va a costar mucho. Oh, todo Inimini. Yo pensaba que iba a decir gratis. Quería decir gratis. Esa chica fue hospitalizada hace medio año. Hospitalizada. Pero, ¿por qué? A ver. Demonio, puedes ir a preguntar tú mismo. Toma. Te daré la dirección de la clínica. A lo mejor abrigo algo. A lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno. Mira. En la E.A. seguro que iba a ser un rollo. Así que se puede ir allí. Mira, se me va a quemar el asado, ¿sabes? Quemar el asado. Oiga. Mire. No sé de qué me está hablando. ¿Será posible? Parece que no tengo otra opción. Ahora hay que ir a clínica. Joti. Ok. Ahora hay que ir ahora. Vamos a la clínica, ¿no? ¿Qué otra cosa puedo hacer? Vale. Ay. Quería... Quitarme una mierda. Así que aquí fue donde Innie estuvo hospitalizada, ¿eh? Sí. ¿Has venido a visitar a algún paciente? Sí. ¿Es usted médico aquí? Sí. Está el director Audi. Ah. No pensé que conseguiría hablar con el mismo director. Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Me gustaría hacerle unas preguntas sobre la señorita Inni-Mini. La señorita Inni-Mini. La señorita Inni-Mini. Sí. Ella. Es una pena. Te diré una cosa. Esa chica se fue de aquí hace mucho tiempo. Aquí está, señor. ¿Sabe que no te iría de embolar por ahí? Venga, la compañera subidazo. Venga, cariñitos, cálmese. No sea tan elisca con una tira como yo. No se hace empezar con lo de cariñitos. Si no se comporta, será expulsado de este hospital. Buah, no sabía que las enfermeras podían ser tan directas con sus jefes. Venga, sea un buen chico y deme la bata blanca del laboratorio del doctor. Va, 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 contentino, contentino. Eh, sí. Eh. Eh, sí. Ajá. No me pegas con... ¿Quién demonios es usted? Yo soy el director Jati. Uh-huh. La enfermera se ha ido a alguna parte. Qué horror. Ahora se lo puedo hablar con este tipo. Eh, qué tema más raro es este. Eh... ¿Exactamente qué trata esta clínica? Tratamos todo tipo de cosas doctorales, cosas clínicas. Ajá, sí. Cosas doctorales y clínicas. Venga, la idea. No coloco los detalles ni me interesan demasiado. Oh-oh. Mmm, sí. ¿Por qué me miras así? Ah, sí. Hay un hospital muy grande a la vuelta de la alquila. Mmm, sí. Cuando está lleno mueven a alguno de los pacientes aquí. Ajá. Aquí se hacen operaciones, ¿verdad? Sí. Parece que aquí ya se hace cirugía práctica. Mmm. Parece. Mmm, sí. Ajá. Parece que sí. ¿Qué sabe usted sobre la señorita Inimini? ¡Ella era ahora! Mmm, sí. Esa chica fue trasladada desde el pitaquio y la... Es usted un pervertido. Sí. Se nota que es usted un pervertido. Diría usted en estar encerrado en la cárcel. Lo sé. Vale. Policía. Yo a usted no le dejaría como doctor ni cinco segundos. ¿Qué tipo de cirugía necesitaba? Mmm, sí. Necesitaba cirugía. Era algo grave, muy grave. ¿De qué tipo? Mmm, sí. Bueno, no, no. Mirad. Eso es algo que no puedo decirle. Y me resulta con una sonrisa en la cara. Señor director. Mira. Esta... Eso de que los médicos no pueden contar cosas de los pacientes. Salen todos los programas de la tele, ¿verdad? ¿Los has visto, verdad? Mmm, sí. Así que no... Así no conseguiré que abra esa boca de cremallera que tiene. En fin. Tiene que haber algo que pueda enseñar a este viejo chiflado. Algo que pueda presentarle a este... No sé que soy abogado. Mmm, ¿qué he hecho? Soy abogado. Ahora mismo estoy investigando un asesinato. Mmm, sí. ¿Por qué tienes que... Enfadado? ¿La bien le siento su camino? Sí. El juez es mañana y me gustaría que me diera cierta información. Mmm, ¿es eso cierto? Bueno, ¿sabéis? Creo que puedo contar un secreto. ¿De qué se trata? Sí, si en realidad... No sé, el auténtico director. Bromea. Eso lo sabría hasta un bebé recién nacido. ¿Y? ¿Qué quiere decir? Tengo que explicarle esto. Bueno... Espera. Te daré alguna información. De verdad, ¿vale? En realidad soy, pero en realidad soy como la disin... Dición... Dición pediandante de tu lugar. ¿Qué decir enciclopedia andante? Y sí, eso. Y mis pediadas son las pacientes jovencitas, suaves y buenurras. Usted debería estar definitivamente en la carcelona en un hospital. No sé, todo es sobre ellas, pero me sofoco al hablar sobre el tema. Pues sí. ¿Y si me...? ¿Y si se guarda ese dato para ustedes mismos? ¡Jujujujú! De todas formas, querías datos sobre la Xenita Ini Mini, ¿verdad? Xenita Ini Mini. ¿Esa chica la recuerdo especialmente bien, especialmente muy bien? Y sí, tengo que hablar con ese viejo pervertido. Díganme lo que es el vaso de Ini Mini. ¡Mmm, sí! Pronto llegaremos a eso, créeme. ¿Esa chica, eso fue? ¿Fue tratada aquí desde el hospital general? ¿Eso fue? ¡Mmm, sí! Hace un año. Fue uno de esos casos de emergencia. ¿Qué enfermedad tenía? ¡Depermedad! ¡No, no, 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 no! Estaba herida, no enferma. La vi con mi ojo clínico y sí, pude ver que tenía una herida enorme. ¿Una herida enorme? Tenía todo el cuerpo muerto en ventas y más ventas y un brazo escallulado. Eso parece bastante grave, sí. ¡Mmm, sí! Fue un accidente, un accidente. ¡Qué miedo a los coches! ¡Mmm, sí! ¿Coches? ¿Quiere decir que fue un accidente de tráfico? ¡Sí! Eso es lo que le causó las terribles heridas. Juro que salió de la presa. ¡Mmm! Lo pensé que todo, sí, fue terrible, sí. Y no te debería preguntar qué le pasa a este viejo. Me cabe mencionar algo sobre una gran operación. ¡Mmm! ¿Te refieres a la pereciera de señorita Ini Mini? Sí, la de señorita Ini. ¡Oh, fue... ¡Ah! ¡Fue un accidente tremendo! Sí, tenía toda la cara que mata, fue una tostada negra. ¡Fue horrible! La verdad que fue tan horrible. A menos mal que Ashton-Chemney tenía una foto de Chiviba. Me dijeron que pudieron recomponer su cara gracias a esa foto. ¿Una foto? Esa chica, verá, acababa de obtener su premio deseo de conducir. Así que resulta que tenía la foto del premio de Chiviba. ¡Mmm! ¡Oh! Sí, seguro. ¡El mío! ¡Mi tesoro precioso! ¡Mío! ¿Qué le pasó al permiso? Probablemente dicho. Quizá veis, no me moleste en preguntar. Probablemente se quemaría con el coche. ¡Mmm! En fin. En cuanto al accidente. ¡No hay mi pollo en tu frente! ¡Mmm! Así que investigó sobre el accidente de Ini, ¿correcto? Sí, que sí, claro, sí. ¡Mmm, sí! Leí todos los peligros en los que salió. ¿Qué tipo de accidente fue? ¿Lo recuerdan? ¡Ah, sí! Un momento. Iré a buscártelo y me refiero al artículo. ¿Lo tiene? Bueno, no me interpete, pero pensé que podría ocurrir algo así. Obsesivo al máximo, pero seguro que este tipo podría enseñarme a seguir una pista. ¡Ah! Aquí está, aquí está allí. El segundo, no, no, no iba en el asiento de copiloto. En el asiento de copiloto, ¿eh? ¡Mmm! ¡Mmm! Y dormitaba, o el soporte! Se despertó tras una fuerte sacudida y en un instante está rodeada de llamas. El Sintaini luchó con la puerta para conseguir el acelerador para salir. Otra forma puede ser todo en este artículo, ¿sí? Una nueva pista, debería de echarle un metazo. Hace un medio año que operaron al Sintaini y se recuperó, le dieron un alto alrededor de diciembre del año pasado. Ya hace medio año, ¿eh? ¡Mmm! 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 ¿Ya sabe dónde está el Sintaini? ¡Mmm! ¡Mmm! Había hace no mucho, andaba por el jardín del centro. Vale, gracias. ¿Tiene algo que preguntarle? ¡Mmm! Muchas cosas. Tengo una lista enorme en cosas. Me han dicho que la maestra siempre es la hija mayor. ¿La hija mayor? Sí, resulta que esa vieja bruja es la hermana mayor de Mythicade. Oh, se dice que la hermana mayor suele tener más poder virtual. Ahora que lo pienso, Mayan me dijo lo mismo hace mucho tiempo. Me dijo que no me tomase los poderes de mí a la ligera. Bueno, en cualquier caso, por algún motivo la abuela perdió ante su hermana pequeña Mythic. Ya veo. Dicen que eso hizo que los lugaraños se pusieran en su contra. Dicían cosas como, es la mayor pero no tiene poder para ser la próxima maestra que es Racia. Caray, no tienen ni idea. Entonces, ¿qué habría pasado si Maga no hubiera sido más poderosa? Supongo que la familia de Maya habría sido su familia. Hmm. Voy a... Bueno, voy a detener esto un momento, un segundo. Voy a coger agua. Voy a... Voy a... Voy a... Voy a... Que hace mucho que no... Bebo agua. Ay... Vamos a la senda sin nubosa. Hacía como un buen rato que no nos veíamos. Así es. Creo que ya tengo información suficiente para hacer lo que es un secreto. Ahora sí. O sea, ¿por qué me he mirado con esa cara tan denerosa? Ahora sí. ¡Es el momento! ¡Es el tiempo! ¡Vamos allá! El accidente. Por favor, hábleme sobre el accidente de tráfico. Hmm... O sea, ¿el de quién? Es de su hermana, naturalmente. Oh... Mmm... ¡Claro! Pues... O sea, ese tal Dr. Grid hizo que mi hermana se quedase dormida. Y... O sea, ya está. Eso es todo lo que tengo que decir. Ya. No creo que sea eso. Hmm... Interesante. Y me acaba de preguntar el de quién. Lo que significa... Que debe saber algo sobre un accidente de otra persona. Muy bien. Cambiamos el tema. ¿Y si no me habla sobre el accidente de la otra persona? Mmm... ¿El accidente de otra persona? ¿A quién se refiere? Al de mi... Pollo de... Que estoy dentro. Jajajaja. Es que si no me hace mucha gracia es ese chiste esa mierda. A ver... Ehhh... ¿Cuál era? Ah, sí. El... El... Claro, el suyo. Quiero preguntarle por su accidente, Kose. ¿Ah? ¿Mmm? ¿Sí? Vaya, caray, qué raro. O sea, no tengo ni idea de lo que me está hablando. O sea... ¿Podemos saber que yo tenga un accidente? Sí. El de mi... A ver, ¿dónde está el oso? No ha matado... Ah, no, es el recorte del periódico. Que está aquí. Eche un vistazo a esto. Dice un artículo del periódico de hace un año. Dice Inmini, entrevistada sobre el choque. ¡Ah! Sufrió una lesión muy rápida y tuvo que ser ingresada en el hospital correcto. O sea... Un momento... ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? Esa... Esa no soy yo. ¿Eh? O sea, es que... Esa persona se llama como yo, pero no soy yo súper para nada. Mi nombre es Inmini, es como bastante habitual. ¿Pero qué Totirio se está diciendo? El nombre de su hermana es Mimimini. También aparece. Ah, súper guay. Qué coincidencia tan espeluznante. Tengo la canesta de súper gallina. Se piensa que va a ser Suasquez que ahora sí. Bueno. O sea, ¿y ahora qué? ¿Tiene algo que te súper demuestre que estuvo hospitalizada? Eh... Sí. Creo que es la foto esta. ¡Toma ya! Esta es la prueba. ¿Eh? O sea, ¿qué es lo bueno que es esa foto? La conseguí en el hospital en el que estuvo usted ingresada. ¿Eh? ¿Y eso? Allí hay un paciente, es un gran admirador suyo. Como recuerdo de su estancia robó esto, debe decir que se parece bastante a usted. ¡Ese es falso director siniestro! ¿Está dispuesta a hablarme de eso la acción, eh? O sea, un momento. Vale. ¿Y qué? Tuve un accidente, sí. Pero, o sea, no tiene nada que ver con este asesinato. Tendría así. Fíjese en este artículo. Dice que una de las mujeres murió. Correcto. Y... Esa mujer... Que murió... ¿A quién cree que se refiere? ¿Cree que la mujer que murió en aquel accidente pudo haber sido...? No, su hermana, en este caso. Creo que fue su hermana, ni mi mini. Ni... Pues se iba con su hermana en el coche mientras ella conducía. Las dos estaban juntas cuando se produjo el accidente, así que no hay vuelta. No hay más que uno. No hay más que uno. El copiloto cuando me dormí. Y entonces ocurrió. En aquel momento cogí mi bolsa y el escape de la puerta del copiloto. Y su hermana. Es que no pude hacer nada. El coche estaba lleno de humo y no se veía nada. No. No sé todo. 2 3 自己 le robó el Dr.Grey a su hermana con su nefras para provocarle el accidente. O sea, iba sacada por mi hermana. Fijo que hizo eso para vengarse de ella. Y si, esto hace que Ini tenga un buen motivo para querer asesinar al Dr. Grey Ajaja, va a ser fácil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pero sería muy difícil pillarme, en realidad yo diría que imposible ¿Qué? Creo que ella me entiende Voy a hacer que quede en dedícolon de todos, espero que lo disfrute Ajaja ¿Qué este coño está hablando esta niña? En fin, al menos ya tengo destapado Vamos a esa imitación Y ahora la aldea En fin Parece que ocurre algo ¡Quieto, pare, deje a mi madre en paz! Oye, un momento, mi hijita, no voy a hacerle daño Pero, cariño, no pasa nada Estaré ocupado un rato con este joven Madre, déjeme ir con usted ¿Qué dice madre cuando tiene siete años? ¿No chingas mamá? No, tenés que ataquí y proteger la mansión Pero... No, no pongas eso, claro ¡Ey, ya sé! Voy a enseñarte una cosa muy chula Mira, es una pesada Inspector No me voy a enfadar más No sé todo Pobre unzo Arrastrado así de oreja por un volcán Mamá Esto no habría ocurrido nunca Girls Señor Nick Tengo un horrible prescindimiento que no puedo quitarme de la cabeza Creo que va a ocurrir algo terrible Estoy asustada Estoy muy asustada, señor Nick Voy a correr Si lo que sea Qué mal se me da esto Señor Nick ¿Qué tal ¿Qué tal Maya la mística? Todo irá bien Creo que he reunido suficientemente pruebas Maya la mística Debe sentirse tan sola Por favor, señor Nick Vaya a visitarla Ya Pero No puedo dejarte aquí sola Estaré bien Por favor Maya la mística Le necesita a su lado Vale, vale Ay, me queda Ostras Me queda también Hablar con Maya Que tenía un secreto esta Entonces lo acordáis Te estaba esperando, Fénix Mira Hablando de la señorita reina de Roma Mira ¿Qué tal van los preparativos? Creo que ya tengo suficiente información y pruebas suficientes, creo Mañana todo dependerá de ti Si Maya se declarará culpable o inocente es una responsabilidad muy pesada Si la memoria no me falla Maya tenía unos cuantos psicocandados Maya, voy a obtener los últimos datos que necesito Claro Te invito a que lo intentes En fin Vamos a hablar primero El asesino Mira ¿Sí? Mira, entonces es algo verás Sobre el verdadero asesino Quiero decir ¿Por qué crees eso? Haces seguro poder ver los secretos de otras personas Parece que es hora de que expliques tu razonamiento Sí Sí, una batalla interesada contra la mía Sí Todavía hay un montón de preguntas que debes responder antes del juicio de mañana ¿Te refieres a cómo entró el antiguo asesino en la sala y como motor Dr. Grey? ¿Sí? También cuando entró el asesino en la cámara de canalización Una vez iniciada la canalización estuvisteis todos delante de la puerta Lo que significa que el asesino tuvo que haber entrado antes que de empezar En cualquier caso, eso es lo que pienso Pero Maya ya ha dicho que no había nadie más allí dentro Es cierto Pero si no podemos explicar los movimientos del asesino Estaremos bloqueados Pensé que nunca llegaría este día ¿Me estás preguntando sobre la canalización? El centro de este caso es la canalización de espíritus Y creo que no entiendo nada sobre el asunto Bueno, es normal Después de todo, la canalización de espíritus no es algo cotidiano, ¿verdad? Sí, supongo que tienes razón El poder cambiar el aspecto físico y adquirir el de espíritu canalizado Fue algo que aprendió nuestra antepasada Ami, la Mistiga Me suena a ese nombre La familia Faye era conocida por su dedicación a los dioses Cuando noció a mí la Mistica, el nombre que le pusieron marcó su destino Ya que recibió el nombre de uno de los budas del budismo Amitabha Amitabha Hoy en día, su alma sigue sellada dentro de la una sagrada Coray Normalmente está en las sentaciones y lleva su nombre escrito Ya Oh, venga, Fénix No es más que un cuento de hadas Y que yo te vea también eso, un cuento de hadas De por sí En fin, creo que es hora Ahora sí De presentar a la señorita No tengamos otro momento, creo Creo que es aquí, sí o sí Ya iré y locurando lo que quiero demostrar Porque no tengo ni idea Fénix ¿Crees que te oculto información sobre alguien? ¿No es así? Sí Muy bien Entonces dime ¿A quién crees que protejo? Eso es más bien de quién Creo que protege a Morgan Morgan Féil naturalmente No protegerías a nadie más de esta manera, mía Bien hecho, pero Mientras el asesinato se cometía Mi tía estaba fuera Con todos los demás Lo que significa que tiene una coartada Excepto Hacerme una prueba que haga sospechar de mi tía Ah, el trozo de tela, claro Estaba pensando Mmm ¿Es lo que estoy pensando? ¿O es...? La prueba es este trozo de tela Lo encontré en el incinerador cerca de la sienta sinuosa Es el mismo material que el traje de Maya Excepto que la suspicadura de sangre Por la suspicadura de sangre ¿Te refiere a ese traje de Maya que llevaba en el momento de asesinato? Sí ¿Pero cuando Maya fue detenida llevaba puesto el traje? Eso solo significa que alguien cambió su ropa ¿Cambió su ropa? ¿Pero por qué? No sé por qué Pero Soy una persona que pudo haberlo hecho La persona que estuvo cuidando a Maya Mi tía ¿Qué significa esa mirada? Te lo comento es demasiado endeble No tienes ninguna prueba de que ese trozo de tela pertenecía al traje de Maya Pero Esta sangre ¿Y sabes a quién pertenece esa sangre? No, ¿verdad? ¿Y el segundo prueba de que ese trozo de tela pertenezca al traje de Maya? A ver Estoy pensando, a ver ¿Será la llave? ¿Para abrir ese rojo? Creo que esa es la prueba que buscas La llave de la cama de canalización, ¿eh? Al comenzar la canalización Maya tenía esta llave Pero terminó de alguna forma milagrosa en el incinerador del jardín central ¿Cierto? Y Maya me dijo esto Durante la canalización la llave estaba en el bolsillo de mi manga Y tanto la llave como el trozo de tela aparecieron dentro del incinerador Lo que se explica que este trozo de tela pertenecía al traje de Maya Eso es lo que parece Alguien le cambió la ropa Y luego quemó el traje que llevaba en el incinerador Solo hay una persona que pudo haberlo hecho La persona que estuvo cuidando a Maya Ya, mi tía Exacto Lo has hecho muy bien, Fenix Gracias Mientras tengas esas dos pruebas Podrás hacer que sospechen de mi tía Sin embargo Sin embargo Como dije al principio Mi tía tiene una coartada ¿Cierto? Estuvo con nosotros todo el tiempo Esta es mi última pregunta No es necesaria que presentes pruebas sólidas Pero Quiero saber algo Si mi tía es la culpable ¿Cómo cometió el crimen? ¿Cómo lo hizo? Quiero que me digas lo que piensas ¿Qué o a quién necesitó mi tía para matar al Dr. Dre? Pues en este caso Se necesita Esta Inimini Mainimo Inimini Ella es la respuesta a la última pregunta No significa que mi tía Inimini Estaban con chapadas Bueno Con penetrando mejor dicho Estaban Unidas Por cierto Mi vida diría esta parte un poco Que me das frío Algo que me preocupa desde el principio Este crimen No pudo haberlo hecho Ninguna otra persona normal Tuvo que ser alguien Que supiera mucho Sobre la mansión Faye Y sobre el pueblo Pero me mantiene una coartada Sí Y por eso no consigo averiguar cómo ocurrió Podemos suponer que Inimini está involucrada de alguna manera Pero tenemos un gran problema entre manos Un problema ¿Cuál? No tenemos ningún motivo ¿Por qué ¿Por qué Iba a querer Morgan matar al Dr. Grey? ¿Para qué iba a hacerlo? Además Tampoco sabemos con seguridad Si cooperó Con Inimini Con Inimini Yo tampoco tiene ni idea Entonces solo queda una posibilidad Pésalo Fénix ¿Por qué haría mi tía algo así? ¿Y por qué lo haría de una forma tan pelada? ¿Pelada? Madre Ella es la única que tiene la clave de este asunto Madre ¿Quién? ¿La mía? No seas favor La mía Por supuesto Misty Sí Madre mía ¿Por qué la menciona ahora? Bueno Parece que hemos reunido todos los dados fósiles Solo nos queda ganar mañana Todos se rebelarán el juicio Vale jefa No perderemos Y te hemos preguntado absolutamente todo Lo bueno es que hemos conseguido absolutamente todo Eso es lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Lo bueno Bueno Lo dejamos aquí Como siempre Os he dicho Suscribiros Es totalmente gratis Pero Mañana No chicos Tienes que suscribiros Ahora Hoy Y Muchas gracias por los 140 suscriptores No sé si será la respuesta de que haga el mini especial No es de todo especial Pero creo que intenta Si no lo entiendo Si no todavía he hecho el especial Lo estoy haciendo Lo haré O lo he hecho Un E2 Tengo que hacerlo Si o si No es una obligación Es una Ehm Deboción En fin Si que es guarado ¿No? Si Bueno Pues eso Nos vemos en el siguiente vídeo Que no sé que será Intentaré que sea en Minecraft Alguna vez Pero ahí estaré No es de todo especial No es de todo especial No es de todo especial